Las anécdotas e historias de nuestros abuelos son tesoros que guardamos en nuestras memorias, y nunca debemos dejar que se pierdan, es nuestro deber transmitirlas y mantenerlas vivas, para que futuras generaciones puedan llegar a conocer estas fantásticas vivencias. Por esa razón, hace poco tiempo les hicimos la pregunta de si les ha contado alguna historia aterrador alguna vez su abuelito o abuelita, y a continuación, narraremos algunas de estas historias que más nos llamaron la atención. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. Mi familia tiene un rancho por Guerrero, y ahí los ranchos están muy pero muy separados, tanto que caminando haces como 30 minutos para llegar al más cercano. Mi abuelo contaba que cuando era niño, su papá le decía que a las 10 de la noche se tenían que apagar todas las luces y no hacer ruido. También tenían prohibido salir al baño después de esa hora. Una noche, mi abuelito se levantó por la madrugada, ya que escuchó mucho ruido afuera, y como tenían gallinas, vacas y borregos, él se asomó por la ventana para ver qué sucedía, y en ese momento, vio como una cosa parecida a un ser humano, aunque diferente, no supo explicarme exactamente cómo era. Estaba parada en la cerca, de espaldas a él. Mi abuelo vio como esa cosa giró su cabeza, pero no su cuerpo. Algo así como lo hacen los búhos. En ese momento se quedó viéndolo fijamente, mientras caminaba hacia la ventana. En eso mi bisabuelo entró, y lo quitó de ahí. Enseguida llamó a mi bisabuela para encender algunas velas y comenzar una oración. Mi abuelo dice que en cuanto su mamá comenzó a orar, afuera empezó a escucharse como esa cosa trataba de abrir la puerta, jalándola violentamente de las protecciones, así también como en las ventanas. Mientras más iba avanzando mi bisabuela con la oración, esa cosa se iba calmando, hasta que todo quedó en un completo silencio. Mis primos y yo nunca podíamos dormir cuando íbamos de visita para allá. Incluso llegamos a escuchar ruidos afuera algunas veces, pero obviamente, nunca nadie se atrevió a mirar. En una ocasión, mientras visitaban un pueblo, mis abuelos se quedaron a dormir en una palapa, pues la noche había caído ya, y no podían volver a tan altas horas de la noche. Además de ellos, había otras personas ahí, y todos se acomodaron entre hamacas y el suelo. La noche transcurrió, y en algún punto de la madrugada mi abuela se despertó de pronto. Ella relata que no podía moverse, y tampoco hacer ningún ruido. Al parecer, estaba sufriendo de parálisis del sueño, o como comúnmente se le conoce, se le subió el muerto. De pronto, notó que a través de uno de los pilares de la palapa, se asomaba un extraño brazo, lleno de pelaje, como si se tratara de un animal salvaje. La criatura se estiró por encima de mi abuela, intentando alcanzar a mi abuelo. Ella dice que parecía querer hacerle daño, por lo que ella estaba muy desesperada, y finalmente logró soltar un grito muy fuerte, que despertó a todos. Al levantarse, vio como aquella criatura escapó de ahí, y se perdió en la oscuridad. Mi abuela logró ver que era algo cubierto de pelaje, y que tenía un par de garras negras. Nadie más que ella lo vio, y según lo que ella sabe, jamás se volvió a aparecer por ahí, pues ellos viajaban frecuentemente a estos pueblos. Mi abuela dice que cree que se pudo haber tratado de un chamán del pueblo que en aquel entonces tenía un interés por ella, pero todo eso se quedó en una mera especulación. Mi abuela era de Veracruz, y ella contaba que en el lugar en donde vivía, cada año se inundaba. Y en uno de esos años, una familia que iba en una lancha se volcó. Todos lograron salir a la orilla, con excepción de la abuela de la familia. Pasaron los días, pero por más que la buscaban, no lograban encontrar su cuerpo. Cerca de la casa había una higuera, y una noche, mi abuelita tuvo un sueño, en el que vio a la mujer desaparecida, atrapada en las raíces del árbol. Al día siguiente, le platicó a la familia sobre su sueño, y todos de inmediato fueron a buscar al pie de aquel árbol, con la aterradora sorpresa de que el cuerpo de la mujer se encontraba justo ahí. Lo más aterrador tal vez, es que esa misma noche, mi abuela volvió a soñar con esa mujer, pero esta vez, la mujer le dio un beso en la mejilla, y le dijo gracias. Cada que escucho esa historia, no puedo evitar tener escalofríos. Esto que voy a contar, me lo dijo mi abuela paterna, en una ocasión donde estábamos juntos varios primos. Cuando ella estaba en casa de su abuela, a quien le decimos Tata, se quedaban a dormir junto a sus hermanas en una habitación. Mi abuela dice que Tata era muy bajita, y que siempre estaba con su bastón, además de que tenía un carácter bastante fuerte. En una ocasión les dijo a todos los niños que se fueran a dormir temprano, pues de lo contrario les iba a ir muy mal. Mi abuela dice que todos le dieron el avión, es decir, la ignoraron y le dijeron que sí, pero todos permanecieron despiertos. Después de un rato, cuando por fin planeaban ir a dormir, empezaron a escuchar algo en la parte de arriba del cuarto, que era donde se guardaba el grano. Parecía que algo o alguien lo estaba moviendo de un lado a otro. De pronto, escucharon como si las vacas de mi Tata se hubieran escapado y entrado a la casa, solo para que después una serie de estruendos se hicieran presentes, y el sonido de cadenas siendo arrastradas también. Parecía que las vacas estaban rompiendo cosas alrededor de toda la casa. Nadie quiso salir para ver, pero se tomaron las cosas como broma y hasta dijeron que Tata las iba a poner a limpiar en la mañana. En algún punto, los ruidos simplemente cesaron y todos se quedaron dormidos. Por la mañana se levantaron listas para limpiar ese desastre, pero para su sorpresa la casa estaba completamente intacta y las vacas estaban guardadas. Nunca supieron qué fue lo que pasó aquella noche, pero aprendieron una lección muy importante, hacerle caso a Tata cuando les decía que lo mejor es que se fueran a dormir. aparecer en un siguiente video. Como siempre agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos los demás videos. A mí me puedes encontrar tanto en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Kevin Maskedman. Y a mí como arroba Emanuel guión bajo night. Suscríbete a Mundo Creepy y si es que aún no lo has hecho, puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler y yo soy Maskedman. Nos vemos después. Mundo Creepy Mundo Creepy Mundo Creepy Mundo Creepy